Y bueno, Martín me hizo la propuesta, la cual acepté. Pensé, no tendré que leerlo primero y luego ver, no. Lo acepté, lo leí en cuestión de, yo diría horas, y con gran alivio dije, me encantó. Lo disfruté. Y creo que Martín me preguntó y se me había gustado, me dijo, ah, al final te gustó. Bueno, genial. No, es un libro, a veces pasa con las presentaciones. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es, voy a ofrecer una brevísima introducción al libro y luego vamos a conversar, básicamente, con Pablo. Ahora tengo esa tarea de pincharlo, o sea, la palabra que dije el editor, con respecto a esta versión francesa, bueno, hablemos de eso. Y a la hora de pensar, digamos, una manera de entrar, a veces pasan las presentaciones, no sé si se han tenido esa experiencia de estar ante un presentador que habla del libro como si todo el mundo hubiese leído, ¿no? Muchas veces uno se propone, bueno, ahondar lo más que pueda en una lectura posible del libro, y se olvida de que la realidad tiene que presentarlo, ¿no? Tanto desminuzar, por eso será otra instancia, así es que llegue. Entonces, para no hacer eso le voy a contar el final, básicamente, si la deus se queja. Pero vamos a hablar al final, sí, porque es un final muy, muy especial, que va mucho con el libro. A mí me parece que dentro de lo que puede dar de un libro tan rico y complejo como este, una primera lectura, ¿no? O sea, apenas me pasaba hoy y hace unos días, tratando de comunicarnos mucho con Pablo, pero yo pasé una semana conjuntamente, recién ayer pudimos hablar, pero, ante todo, es un libro extremadamente divertido. Es un libro que, a través de la voz narradora, del narrador-personaje que construye, nos depara mucha diversión. O sea, en términos de acción, por decirlo en un término bien simple, es fabuloso cómo respetas aquello de la unidad del tiempo y del lugar. Transcurre casi todo en un edificio, entre dos pisos de un edificio y un poquito en la calle, al principio y al final, además, y en cuestión de horas. Está cronometrado eso, más o menos, o hay que deducirlo, pero no pasa mucho tiempo. Es que eso está muy, muy preciso y muy calentado. Y esa es una de las impresiones que me daban. Era como decir, acá hay un Pablo Casacuberta que está ocupado de narrar siguiendo determinada estructura muy clara. Hay ciertos momentos de acción, por decirlo así, que avanza en la trama. Hay flashbacks, ¿no? Vuelve siempre muy fluidamente a retomar esa acción, avanza, vuelve a ver otros flashbacks. Y ese proceso, digamos, esa estructura, termina por cerrarnos varias cosas como si estuviera proyectándolas, como si hubiera una especie de holograma que sale de este libro. Y una de esas cosas es el personaje, es el protagonista, ¿no? Del que vamos deduciendo lo que dice, lo que no dice, cómo es, cómo no quiere que sepamos qué es. Todas esas pequeñas fallas, trabas cognitivas, por decirlo así, que Pablo, como atento estudiante un poco, por decir así, de las mediociencias, nos puede comentar. Y además, a partir de ahí uno puede todavía seguir un poco más. Estaba mirado de, bueno, qué tanto, sorpresidentemente, podemos conversar de esto sin hablar de algo que los presentes no han visto todavía. El protagonista, es un hombre de su mediana edad, que vive con su madre, es un frecuentador, vamos a decirlo así, de textos, de esos sabés, textos y prácticas, ¿verdad? De estos sabés que podríamos llamar esotéricos, ¿cómo diríamos? Herméticos. Y desde ahí mira un poco el mundo. Entonces, cuando la experiencia básicamente lo arroja contra el muro de la dureza de la realidad, no quiere decir de la realidad más pura, porque sería un problema quizá epistemológico, pero sí de lo que podemos sentir como el choque de los acontecimientos que nos envuelven, hay un momento en que hay un diálogo maravilloso con su, además, su homeópata. Estamos hablando de alguien que... A ver, el libro consiste en él agudiendo al homeópata, ¿verdad? Yo me imaginaba que hubiese expandido este libro, la versión extendida, el corte del director, la versión extendida, podría tener confrontaciones con distintos personajillos de ese mundo, por ejemplo un astrólogo, un tarotista, y ir armando esa confrontación. Yo me hubiese entendido también con eso. Pero bueno, este homeópata que es como el principal, entre comillas, antagonista de la historia, pese a que él lo busca porque en última instancia le va a disipar un poco de los fantasmas de la enfermedad que siempre lo aceita, ¿no? Este homeópata le dice, bueno, la homeopatía es un cubo, o sea, no hay manera física de que estas trazas de algo disuelto en seis mil veces tengan un efecto. Así que, por favor, anda al médico. No te quieres cuando... Y él no quiere aceptarlo, digamos. Y esa no aceptación desemboca en esta explosión, que es un diálogo que está basado en las tres cuartas partes del libro, si no me equivoco. Es uno de los momentos que les recomiendo fijarse especialmente, porque es como el gran puñetazo en la cara. De hecho, también es una persona muy violenta. El narrador evoca episodios de su adolescencia, porque anda por ahí volteando gente y siempre nos recuerda que es grande, que es una instancia fuerte, etc. Entonces, todos esos elementos van configurados al personaje. Y en ese sentido, creo que es uno de los grandes logros del libro. Un libro divertido, como les dije. Uno no se da cuenta de cómo va obrando ese encantamiento narrativo, algo que, por supuesto, con la deformación profesional del que lo ha de presentar, lo que le comentan que es tratar de encontrarle los resortes y desarmar el encendedor, como en aquel cuento de Lebrero, y que al final sea un poco más grande y no lo pueda cerrar, ¿no? Pero dejando de lado ese tipo de lectura, creo que es una obra que sería extremadamente, muy extremadamente disfrutable. Y el final es quizá el broche de oro, por eso es la expresión más manida, pero es el que viene a cerrarnos un poco toda una condición como de evanescente de la novela, de cosas que quizá no estén pasando. Esa condición de la novela que, de algún modo, se dice novela, que se dice artificio, es lo que termina por explotar en ese final. Por eso es que quería preguntarle exactamente qué pasa en términos de la trama, pero sí que ese final hace un pase mágico para volver al universo de Tobías, nuestro protagonista. A mí me parecía muy interesante, por ejemplo, cosas como que la ciudad en que transcurre es una ciudad indeterminada, el tiempo es indeterminado, no hay marcas tecnológicas fuertes, nadie saca un celular, nadie abre una laptop, nadie alude a que viene una serie en Netflix, o en el caso de C. Y eso también me parecía interesante leerlo, y con esto voy a terminar mi introducción, es algo de lo que actualmente me gustaría escribir, cuando tenga más lecturas. Esa condición de lo atemporal, si quiero, del tiempo indeterminado, me parecía muy armónica, por decirlo así, con el saber esotérico. El saber esotérico es un saber que no progresa, que no avanza, no pasa por el ímpetu del progreso, de la modernidad de lo después. El saber esotérico siempre es una recapitulación, es un saber perdido que alguien recupera. Atanasius Kirchner, yo que sé, recuperaba la sabiduría de Atlandia. Johannes Valentinius Andréa Andréa, no va a saber cómo lo pronunciarían, habla de la comunidad de la Rosa Cruz, fundada siglos atrás. O sea, nadie dice voy a descubrir un nuevo arcano mayor del tarot, nadie dice voy a descubrir una nueva influencia alquímica, porque será por sentado ese saber, ya está cerrado desde la Atlántida, y que no hay un verdadero progreso. Y esa condición de negar el proceso del tiempo, de ir contra lo que podemos pensar como la modernidad, me parecía a mí, y está en mi lectura por supuesto, no estoy tratando de pasarla por un dato más duro que ese, pero tiene mucho que ver justamente con esta idea de que el narrador sea alguien mucha educación sentimental, por decirlo así, o cognitiva incluso, pasa por haberse empapado gracias a su madre, las experiencias que vamos enterando de las circunstancias de la muerte de su padre, etc. que lo hayan formateado de un modo tan procliva ese tipo de desámenes. Y eso me parece que es un dato que se desprende de la construcción de esa voz narradora y que es a su vez un nivel más de interés de la novela. Aparte de eso disfrute, aparte de, bueno, es Tobías y todo lo que sea, pero también es una novela que está elegantemente escrita, si se quiere, desde ese punto de vista. Hay una atención bastante clara a un tipo de cadencia del lenguaje que se puede recordar a ciertas voces narradoras plenas en sus subordinadas y su exuberancia. No llegamos a Proust, digamos, pero tenemos una cosa un poco en esa línea, en ese dejarse ir, no tenemos el impulso tenso de la relación corta y del avance fuerte, sino más bien algo que quizá también nos suena con lo que terminamos proyectando como la personalidad de un protagonista narrador. Pero todo eso hace al buen hacer, digamos, hace al oficio y a la técnica, y en ese sentido creo que es una novela irreprochable. Así que le he hablado, por supuesto, porque no la leyeron, y ahora vamos a hablar con Pablo. De todo esto que dije, ¿hay algo que quieras retomar o aplicarnos? Bueno, naturalmente muchas cosas me parecen...